Donan a sus hijos, sus hijos se van de la casa y se pierden, amén, y se pierden Más sin embargo este padre, dice que este padre misericordioso Dice cuando este hijo se fue bien lejos, malgató todos sus bienes Mujeres y prostitutas, toda clase de vicio Cuando este hijo regresó de la casa, dice me levantaré y diré a mi padre Padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Cuando este hijo regresó, dice que cuando regresó a la casa Este padre dice que le dijo tantas cosas feas, le dio muchas cosas feas ¿Cómo le hizo? ¿Qué le hizo? Dice lo acogió, lo abrazó, lo besó, le dio tantas cosas Hijo, cuánto tiempo te estaba esperando Cuánto tiempo he sufrido por ti porque estaba viviendo mal Estaba viviendo en el pecado Oye, tú eres ese padre que acoge a ese hijo con amor O quizás le reprochaste en determinada situación Qué dolor para este padre el saber que su hijo estaba muy lejos Sabiendo este padre que no estaba bien Cuando regresó, dice hermanos y hermanas que este padre lo abrazó Hijo mío, te amo Hijo mío, cuántas veces te había esperado Gracias por venir, hijo mío Y dijo hermanos y hermanas, este hijo regresó de la calle con harapiento, sucio, maloliente Imagínate cómo llegaría este hijo flaco Ay, se estaba muriendo y pobrecito de flaco Estaba flaco, lánguido, del hambre Y este padre, hermanos y hermanas, dice que Dice, traigan el mejor vestido y pónganselo Póngale un anillo en su dedo Póngale una sandalia Póngale el mejor ternero porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Estaba sucio y ahora está limpio Qué alegría recibió este hijo, hermanos y hermanas Él pensaba que su padre lo iba a rechazar Por eso muchas veces tenía temor de regresar Dice hermanos y hermanas que esto hiciera una gran fiesta Porque este hijo ya había regresado Dios lo estaba amando Porque así es de Dios de compasivo y de misericordioso También el Señor quiere que tú regreses A la casa del Padre También el Señor quiere que tú regreses Reconozca tus debilidades Reconoce cuántas veces has fallado Has caído Ven a los brazos de Papa Dios Ven a los brazos de Él Porque Él te ama con amor de Padre Y Él quiere decirte que tú eres hijo Un hijo especial Una hija especial Que tú eres importante Que tú vales mucho para Él Y que nadie más precioso para Él Que tú mismo bendito sea Dios Amén Dale un aplauso al Señor Bendito sea Dios ¡Qué amor tan grande! Este hijo estaba siendo llenado Por ese amor de Dios Este hijo estaba siendo sanado El pecado había provocado Tantas heridas Pero sin embargo Este hijo ya estaba En la casa del Padre Bendito sea Dios ¿Quiénes de ustedes quieren estar en esa casa del Padre? Levanta tu mano Bendito sea Dios Alabado sea Dios Todos queremos sentir Estar en la casa del Padre Dice Los héroes podrán correrse Y bambolearse las lomas Mas yo no retiraré mi amor Y mi alianza de paz contigo No se va Bumbleará Bendito sea Dios Amén Quinto paso Dios nos ama Porque Él es amor Dios nos ama Porque Él es amor Dios no nos puede aborrecer Dios no nos puede rechazar Él no lo dice Que todo lo creó por amor Y hay muchas personas Que a veces dicen amar a Dios Y no aman a su hermano El que no ama No ha conocido a Dios Pues Dios es amor ¿Cómo dices tú Que ama Si no conoce a Dios? ¿Cómo dices tú Que ha experimentado ese amor Cuando no lo ha buscado en Dios? Dios